¡Vean este miércoles 28 de febrero a las 2 de la tarde a Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, Partido Revolucionario Moderno! Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núñez y del Moro. Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núñez y del Moro. Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núñez y del Moro. Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núez y del Moro. Víctor Ogando, actual regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núez y del Moro. Víctor Ogando, candidato a diputado, circuncisión número 3, Distrito Nacional, en Hora Libre, Canal 51, con Ramón Núez y del Moro. Que ratificó la voluntad popular del regidor más popular, del candidato a diputado más popular del Distrito Nacional. Gracias, le da Víctor Ogando, a la gente de los guandules, guachupitas, todos esos barrios de la circuncisión número 3, que nuevamente votaron dos veces, votaron dos veces, porque se hicieron dos encuestas, para ratificar la candidatura a diputado de la circuncisión número 3, de Víctor Ogando. Bienvenido, líder. Gracias, Ider Moro, gracias por tu audiencia, quien se ha convertido en un toque de queda. Gracias, líder. La gente espera este momentito para escucharte. Sí, y este programa lo repiten a las 10 de la noche, que es cuando más personas tienen la oportunidad de verlo, porque ya no están trabajando ahora mismo. Y en la noche, ahí estamos nosotros nuevamente, otra vez, repitiendo este programa. Excelente, nada, agradecerle a la gente del Distrito Nacional y de todo el país que realmente se conecta contigo, para conocer lo que son las opiniones, lo que dicen los medios de comunicación, el discurso del presidente recién realizado en el día de ayer, y conocer lo que es la tradición del dominicano, enterarse de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo fue esa situación de que la gente tuvo que votar dos veces, porque se tuvieron que realizar dos encuestas? En la primera encuesta hubo una situación ahí, la cual no estaba un poco clara, y el partido revolucionario moderno decidió realizar otra nueva encuesta para aclarar la cosa. Explíquenme un poco sobre eso. Mira, tú sabes que en lo que es el juego de la democracia, tiene que existir de todo, y tú tienes que someterte a ganar o a perder en un proceso eleccionario. La modalidad que utilizó el partido en esta ocasión para los diputados y los congresistas fue el modelo de encuestas. Entonces, ese modelo de encuesta fue la que nos dio la oportunidad de que todo lo que aspiramos a ser diputados fueran seleccionados por la misma. En una primera encuesta la situación no estuvo bastante clara con relación a lo que era la metodología, con relación a lo que es un porcentaje que tiene que establecerse para la escogencia que establece una resolución emitida por el partido. Entonces, los tribunales decidieron entonces mandar a... Se fueron al Tribunal Superior Electoral. Exactamente. Mediante el Tribunal Superior Electoral ordenó la realización de una nueva encuesta y nos dio entonces ganancia de causa en la misma. Y ya hoy... La nueva encuesta que se realizó, porque hubo que otra vez tirarse a la calle, otra vez a conquistar a la gente suya, a la gente de los municipios del Distrito Nacional. A ratificar lo que todo el mundo conocía y sabía. Sí. El Silvito Rogando tiene más de 30 años en esa demarcación, realizando una labor incomeable en los barrios y sectores de esa demarcación. Hemos sido un regidor por dos ocasiones y de la cual nunca nos hemos despegado prácticamente de esos sectores y barrios. Y la gente conoce... Presidente del Consejo de Regidores. Así mismo. Y la gente conoce nuestro accionar, nuestro comportamiento y lo que representamos para el presente y para el futuro. Por eso, en esa encuesta, gracias a Dios, gracias a nuestro partido, gracias a nuestra gente, fuimos ratificados para ser el diputado de todos y de todas. También, usted también. Digo que era presidente del Consejo de Regidores en la alcaldía de David Collado, cuando se inició la primera etapa de lo que hoy conocimos como la Duarte con París, que está totalmente remozada. Ese trabajo se inició en el gobierno municipal de David Collado como alcalde, donde se empezaron a hacer los primeros estudios. Y usted, como miembro, como presidente del Consejo de Regidores, tuvo la oportunidad de viajar, inclusive, a otros países. A Guayaquil. Estuvimos en Guayaquil con la comisión que encomendó el alcalde en ese momento, el alcalde histórico, David Collado. Y acompañamos a la comisión junto al diputado Aníbal Díaz y a varios, también colegas, en ese caso estuvo Francisco Regalado del PLD, nos acompañó. Y nos acompañó entonces una comisión. Míralo ahí. Sí, nos acompañó una comisión de buhoneros que fueron a conocer lo que pasaba en Guayaquil. En Ecuador. En Ecuador, así mismo. Guayaquil, que tenía un comportamiento parecido a lo que es la conformación comercial de la Duarte con París. Y fuimos a mostrarles, por lo que ellos habían pasado, escuchar a los mismos en voz propia de los buhoneros, cómo fue la transformación de pasar, de estar en la calle igual que como estaban aquí. Y luego se convirtieron en pequeños empresarios, que se convirtieran prácticamente en personas que fueran opción de crédito ante los bancos para poder entonces con su comercio o con su establecimiento comercial, en este caso un kiosco, pudieran entonces también, pudieran tomar préstamo y ser entonces garante de crédito ante la entidad financiera. Asimismo, entonces esa comisión nos acompañó. Ellos vieron lo que iba a ocurrir. David se comprometió en la realización de dicha transformación a la Duarte con París. Se comprometió con sus palabras y con hechos y antes de irse, entonces volvió y ratificó. Cuando Carolina gana entonces la alcaldía, va y entonces da el picazo de la primera etapa, luego da el picazo de la segunda etapa y ya usted debe ver lo que ha sido un antes y un después con relación a la Duarte con París. No, y resaltar, yo que tengo, va a cumplir 60 años ahora, Phil y yo, yo que tengo casi 60 años viviendo aquí en el distrito, que ningún alcalde había podido, sin traumas, sin traumas, sin atropellar a los buhoneros, arreglar esa institución, se intentó varias veces, Corporán de los Santos, Roberto Salcedo, y sin David Collado... Déjame decirte, déjame decirte que fue una batalla solamente de palabras, de acuerdos y de palabras de hombres, palabras como dicen, de galleros, donde David se comprometió a no jugar con la dignidad de la gente y de esos hombres y mujeres que durante tantos años han representado a este país ahí porque lo representan al país. Usted sabe la cantidad de turistas que vienen a este país y visitan a la Duarte con París, son ellos, son la cara de nosotros. Además, usted sabe que la Duarte con París es un punto comercial donde el dominicano lo tenía como un emblema comercial, donde todo el mundo iba ahí solamente a poder comprar sus mercancías, ya sean los escolares, ya sea para vestirse de manera particular, ya sea para hacer negocios, prácticamente era el punto comercial nacional, era lo que conocemos hoy como un ágora, como una plaza comercial, un 360, eso era la Duarte con París. Y esta continuidad, usted también es actualmente regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, trabajando de la mano... Con la alcaldesa. Con la alcaldesa Carolina Mejía. Así mismo. Con Stalin Alcántara, que también es del equipo, del primer equipo de David Collado, que conformaron, planificar el rescate. Y esta segunda etapa que hizo Carolina Mejía, no es más que una continuidad de lo que se inició, del trabajo que ustedes realizaron. De la cual queremos felicitar a la alcaldesa, primero por ser reelecta, porque es una valoración del trabajo que ella ha venido haciendo, dando continuidad a esa transformación de la ciudad que hizo David, y Carolina la ha continuado recuperando sus espacios públicos, fortaleciendo lo que son los parques, fortaleciendo lo que son los mercados. Y así mismo, yo te voy a decir una cosa, Idle, que la gente a veces no lo sabe. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía del Distrito Nacional, la gente tenía desconfianza. Sí, ¿por qué? Tenía total desconfianza, porque ya la habían perdido. Es decir, no tenía república. Le dijeron, déjense sacar, que a ustedes les va a convenir lo que vamos a hacer. Así mismo. ¿Eh? Y que ellos creyeron...